... Realmente están inaugurando un predio extraordinario en todo sentido... ...así que de verdad que les deseo lo mejor, un orgullo... ...haber participado de este momento. Bueno, los villamercedinos le pusieron calor a la noche fría. Sí, con mucha nieve y con mucho frío, pero bueno, ahí estaba... ...el calor de la gente de San Luis. Seguramente te van a estar esperando para la próxima. Ojalá, muchísimas gracias. ¡Qué lindo y qué lindo el encuentro así, tan diverso, ¿no? De distintos estilos, con tantos compañeros. Es bueno para la gente y es bueno para nosotros también... ...porque no nos juntamos tanto, no nos vemos tan seguido... ...y reencontrarnos con un montón de colegas es fantástico, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reencuentro? El lugar es divino, el lugar es divino. Me encantó el lugar, así que Villa Mercedes es un lugar espectacular. Pero espero poder venir acá a hacer mi show, ¿no? Seguramente te van a pedir porque los puntanos te quieren mucho. Muchas gracias, y yo también. Se los retribuyo de la misma manera porque cada vez que vengo... ...me hacen sentir como en casa, así que muchísimas gracias. Te van a estar convocando pronto, me parece. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá si sea porque a mí me dan muchas ganas de estar. ¿Cómo fue el reencuentro con tantos colegas? Me encanta. Ah, bueno, a muchos los veo, pero hay otros que no. Por ejemplo, Paula, Darío Volonté, a Víctor. A Víctor, hacía mucho que no lo vea. A Víctor está muy fashion, ¿eh? Heredia. Víctor, con ese look fashion tiene, está divino. Y bueno, un montón. A David lo ve bastante, a Marcela también, pero hay otros que no. La verdad que es fantástico, ¿no? Es fantástico para todos nosotros también. El frío es una anécdota. Mirá la gente que vino. Y bueno, cantar cuando cantás, te olvidás del frío, te olvidás de todo. Porque, bueno, el canto, la música, todo está ligado al alma del hombre y trasciende el cuerpo. Y bueno, en el momento no te das cuenta. Después se siente un poco, pero cuando no cantás, pero cuando cantás es un festejo de la música, un lugar tan lindo como este, una inauguración y todo lo que sea ligado a la cultura, a la educación, a la información siempre es bueno para la ciudadanía, para el pueblo, para la gente. Y bueno, me tocó junto con Paula la parte lírica, así que estamos muy contentos por eso. Y aparte, bueno, de compartir escena con artistas que admiramos tanto, ¿no? Bueno, percibís que la gente se contagia, se emociona cuando cantás Aurora, cuando cantás... Sí, sí, se prenden en todo. Y aparte vi los otros artistas, la gente prendiéndose, haciendo la onda, ¿viste? Golpeando palmas, todo. Y la verdad que fue un ambiente fantástico y muy lindo todo. Bueno, ¿te tendremos pronto por acá por San Luis? Espero. La primera de mi debut acá en San Luis, canté en muchísimas provincias, pero bueno, era una que tenía en deuda, digamos, porque bueno, por circunstancias no tocó venir para este lado, pero bueno, es lindo, esperemos que sea la primera de tantas, ¿no? Te veo contento, emocionado. Salió buenísimo, salió buenísimo, la gente respondió y sonó todo bien, estamos felices, porque además, viste que ayer y hoy estaba como amagando esa pequeña chovizna, así que fue medio milagroso. Parece que a la gente no le importó el frío, quería más. No, la gente más, la gente disfrutó, creo yo, por lo menos lo que sentimos de arriba, de todo el universo musical que planteamos y bueno, eso vale muchísimo, así que agradecidos. Bueno, ¿cómo fue, te surgió convocar a estos amigos? ¿Cómo fue armarlo? Bueno, empezamos a conversar con la gente de aquí, la propuesta, empezamos a tirar el nombre de artistas que necesitábamos y el repertorio que era necesario para el evento y bueno, así fue, así fue. ¿Sentís que la gente de San Luis está ávida de esperarlos, de que siguen llegando? Sí, o sea, a Manuel me encanta venir a tocar aquí, pero está bueno ir a todos lados, está bueno compartir con artistas locales, eso le da a nosotros, para nosotros, nos nutre muchísimo, así que agradecidos. Gracias, taciones. Gracias. Gracias.